Casanovas Que terrible percibir que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Que has llevado la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí Oh, para mí Oh, muchas cosas han pasado Tanto tiempo Con la duda y el rincón Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no nos queríamos Oh, no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí Oh, para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? ¿Y qué hago con mi amor? Yo mejor prefiero entre que a mi hogar es crea Porque el fumar me tiene loco sin idea Y aunque no lo crea Solo tú Me hace sentir lo que yo sentía Solo tú Y lenta cuando la noche se fría Solo tú Sí, solo tú Mi chica blue Que me tiene loco Solo tú No comprendo No comprendo No comprendo Puedo ver Que el amor Que un día yo te di No ha llenado No ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón Entendí Que el tiempo que pasó No, no, no servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y jamás nunca volvió No volvió Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? De lo que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí Oh, para mí Oh, para mí Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Entera para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí Oh, para mí Casanovas La melodía del barrio Danilo Jimmy Black Frío por ley El tineje Casanovas Gracias por ver el video Chau